Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Pérez Salayón. Soy madre, empresaria y profesional, que desde hace varios años lucho por transformar a Yucatán en áreas tan sensibles como el empoderamiento de la mujer, la protección a los adultos mayores y a las infancias. No pertenezco a ningún partido político y desde varias trincheras, incluyendo el área académica, hemos sostenido nuestro compromiso con los ciudadanos y por ello fui invitada a participar por Rommel Pacheco Marrufo para ser regidora en el próximo Cabildo Meridano. Hoy quiero informarles que he renunciado formalmente a esta candidatura. Ya desde hace varios meses he sido testigo de que el proyecto de Rommel se ha alejado de los principios y objetivos que se nos presentaron en un inicio. Quiero destacar que no le tememos a la vocación de servicio. Sin embargo, durante este tiempo he podido atestiguar que para Rommel Pacheco Marrufo esta agenda ciudadana no es prioridad y prueba de ello fue la manera en la que hemos sido tratados. En primera instancia y a las personas que son antiguas en el partido de Morena nunca se les ha tomado en cuenta, además de que se les menosprecia, cosa que nunca he estado de acuerdo. Los únicos que tienen voz son los amigos, familiares o compromisos del candidato. No podemos seguir ocultando una realidad. Nuestra lucha ciudadana ha sido impecable y hemos dado resultados en coordinación con numerosas asociaciones civiles y profesionales. El trabajo con los ciudadanos ha dado resultados y nuestro testimonio lo confirma. Por lo que no puedo seguir apoyando a un equipo que va en contra de mis principios, que están pensando cómo beneficiarse ellos mismos y a su familia, que no valoran el trabajo de su equipo, al cual tratan como peones. No podemos estar de acuerdo en que no se privilegie el trabajo a favor de las mujeres, los adultos mayores y los niños, y se pretenda dar una cara a los ciudadanos y las organizaciones profesionales que nos dedicamos a esta labor, cuando la realidad que impera en su campaña es otra. No podemos aceptar proyectos que le mientan a la ciudadanía para obtener sus beneficios personales. Y tristemente, lo mismo sucede en el proyecto a la gubernatura de Joaquín Díaz Mena, de quien recibí un buen trato. Pero grande fue mi sorpresa al ver quiénes eran parte de su equipo, a quienes dominan todo lo que se hace, se imponen y no dejan espacio para las ideas ciudadanas en beneficio de las personas vulnerables, ya que ellos traen un modelo anterior y eso es lo que quieren que prevalezca. Es por ello que, conforme a la congruencia que me ha caracterizado, presenté este día un documento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para manifestar mi renuncia a la candidatura a regidora propietaria al Ayuntamiento de Mérida por el principio de mayoría relativa por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza Rommel Pacheco, puesto que este proyecto no me representa ni va de acuerdo con mis valores, convicciones e ideales. Quiero aclarar que desde estas trincheras ciudadanas seguiremos apoyando con nuestro proyecto las propuestas de la doctora Claudia, pues consideramos que es una mujer preparada y sensible para afrontar los retos a favor de las mujeres, adultos mayores y las infancias que en Morena, Yucatán y sus candidatos no desean atender. Por ellos, por nosotros y por la sociedad yucateca, decimos no a la simulación y sí al empoderamiento de los ciudadanos. Muchas gracias.